Hola, bienvenidos a EmiliusBGS. Hoy te presentaré un tutorial de iniciación sobre juegos Blink. Esta dinámica es entretenida y fácil de generar. Por ello, voy a comenzar con este video y posiblemente haga una serie, pero bueno, depende del apoyo que tenga este contenido, así que dale un buen like y suscríbete. Ah, y por cierto, estos archivos se encontrarán en mi Patreon. Ahora sí, ¡comencemos! Vamos a abrir SparkR. Esta es la versión 87. Lo que necesitamos primero es crear un FaceTracker. Este será el actor principal. Luego agregamos un NullObject que englobará los próximos elementos. Ahora agregaremos un plano. Y luego otro plano más. Al plano 0 le crearemos un material. A este nuevo material le cambiaremos de nombre para que sea más ordenado. El Shader Type será cambiado de Standard a Flat. Y ahora agregaremos una textura. Respecto a la textura, yo en varios videos les he comentado de los recursos que utilizo. Por ejemplo, el Icon Finder. Uso una palabra interesante como Happy para buscar elementos visuales para este juego. Encontré este. Esta es una linda imagen de un panda que será ideal para este proyecto. Lo descargamos. Bueno, regresemos a Spark. Agregamos la nueva imagen. Como siempre recomiendo, deshabilita la compresión automática. No se ve directamente porque encima está el otro plano. Pero igual seguiremos haciendo ajustes. Por ejemplo, bajaremos la opacidad para lograr un efecto translúcido. Ahora, en el plano 1, también le crearemos un material nuevo. Y realizaremos los mismos pasos anteriores, agregando al mismo panda. Pero con la diferencia que ahora le agregaremos una animación. Hay varios tipos de animaciones como este que es Spin. Para este caso específico, usaremos Float. Es el movimiento que queremos, pero se mueve en el eje Y. Lo que queremos es moverlo en el eje X. Le agregamos estas coordenadas. Y ahora se mueve justo como lo necesitamos. En estos momentos, subiremos el Null Object hacia arriba de la cabeza y haré ciertos ajustes. Un cambio adicional que haremos, es modificar el material del plano 0. Vamos a Advanced Render Options y quitaremos la casilla de Right to Deep. Esto se hace para que cuando las imágenes se crucen, no generen un efecto feo o inadecuado. Ahora, moveremos el patch de la animación para darle espacio a la dinámica del juego. Arrastraremos el Face Tracker. Luego, agregaremos Blink. Y finalmente Switch. Ya con esto, tenemos la interacción completa. Ahora, dentro de Preview, no se ve claramente la dinámica. Por eso, vamos a ir hacia el smartphone. La dinámica es simple pero atractiva. Es difícil llegar a encajar la imagen en el centro y esa es la cuestión. Ahora, haremos un ajuste adicional. Vamos a generar unas ciertas reglas para el juego. Arrastraremos la cámara. Usaremos Delay. Este dato es el estándar que se aplica actualmente en los filtros. Conectamos Video Recording con dicho Delay. Ahora, agrego Pulse y luego Switch. Finalmente, utilizo los elementos visibles de ambos planos. Y para conectarlo al Switch debemos pasar primero por el Not. Este patch quiere indicarnos que solo jugaremos 6 segundos para hacer coincidir la imagen con su base, porque luego desaparecerán. ¿Y qué queremos que aparezca luego? Obviamente, una imagen donde nos indique que se acabó el tiempo. Por eso, agregaremos un plano con su nuevo material. Y luego, agregaremos una textura acorde a la idea. Ahora, este elemento visible del plano se conectará con el Switch. ¡Vamos a probarlo! Ahora sí, ya quedó la idea completa. ¿Qué te pareció este video? Diviértete haciendo filtros y aprendiendo en el día a día. Si deseas apoyarme, por favor, conviértete en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!